Mundo hobbits, mundo mejor. ¡Qué alegría, chavales! Me he encontrado un choco que está lleno. Mira, vamos allá. Bueno, pequeños hobbits, mirad que he ido a comprar para el cumpleaños de Tete. Una desbrozadora steel. Se la voy a dar ahora. ¡La máquina nueva, Tete, ahí! ¡Ándale! Bueno, voy a enterrar la gallina, las gallinas y el gallo, pobre. Ya, lo siento, Peña, he hecho un agujero. Bueno, deciros también que se han llevado las dos pequeñas y ya ni churi ni colorín, nada. Aquí están los cinco que nos quedan comiendo. Aquella de ahí, esa, la está haciendo de gallo. Porque cuando se muerde el gallo, uno adopta la postura de jefa. Bueno, mirad, está aquí la víbora de Heizquivel. ¡No, no, no! ¡Tiene un guante! ¡Ah, tiene guante! Sí, pero hay que cogerla y echarla para allí, ¿eh? ¡Tiene el perro! Hay que echarla, ¿eh? ¿A echarla dónde es? O sea, por aquí no la vamos a tener. Con tu Elena, ¿eh? Que si te salta el ojo, malo, ¿eh? Vamos. ¡Rampa Elena! Con la víbora de Heizquivel. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¿A dónde vas a echar? No sé, para allá o yo qué sé. ¿Pone para allá por los manzanos? Por los manzanos, sí. Acabo de despertar, pero en un sitio secreto, un spot, hace un día nublado y ayer hizo un día súper soleado. Entonces, he despertado temprano y voy a ir con la chasquilla a buscar hongos. Amigo, el cuervo, mira nuestras abriguitas, las vacas, un peonón. Ya veis que está todo nublado, no hay vistas. Se debería ver toda la bahía y el mar y mirad cómo está todo nublado. Bueno, peña, qué felicidad. Desde el año pasado no he venido a por hongos o a por chichas. Podemos encontrar unas guibelurdiñas también, que son otro tipo de setas. Y veis, ya acabo de entrar y aquí arrastro una manita. Mira, vamos a mirar, porque en esta época del año el hongo crece en el roble autóctono. Hay que fijarse siempre bien. Bueno, estaba todo nublado y de repente ha salido un claro impresionante. Muy bueno. Fijaros, esto es un eritropus. Puede ser también el boletus de Satanás, que es mortal. Pero esto suele ser bueno. Pero por si acaso no lo vamos a coger, ¿eh? Fijaros qué alegría, el primer hongo del año. Qué grande. Bueno, no he encontrado mucha chicha, pero vamos bien. Fijaros aquí la manita, que efectivamente por arriba es como rosácea. Por abajo tiene una anilla y abajo, en el tallo enterrado, tiene bulbo. O sea que tener mucho cuidado con esta, con la manita. A mí venir a por hongos me da la vida, porque me despierto temprano y hijo, soy feliz. Bueno, aquí no he encontrado nada y voy a ir a un sitio más humedito, más fresquito, porque creo que habrá chichas por lo menos. Mira. Chicha oría. Aquí, tac. Cantarelus. Fijaros, qué precioso, chicos. Vamos a tener como un revueltito, qué bonito, qué bonito. Aquí los pequeños se dejan y así luego salen más. Bueno, qué alegría, chavales. Me he encontrado un choco que está lleno. Mira. Cuidado con dónde se pisa, pero mira. Y ahí más, y ahí más. Están escondidas, mira. Jojojo. Nos hemos encontrado aquí. El spot. Ahora sí que tenemos. Son enormes. Enormes, enormes. Hay que dejarle siempre la espora en el suelo. Ojo, este sí que está tranquilo. Está sanísimo. Cantarelus. Shisha oría. Esto es un manjar. Bueno, chicos. Mirad, escondido. Otro eritropus. Fijaros. Pero hay más. Mirad qué. Pedazo de shisha. Esto es gigante. Vamos para allá. Joder. Pero mirad, eh. Dios. Mira. Esto es una creación. Guau. Buf. Fijaros qué grande. Es mi cabeza, eh. Margaras. Qué preciosidad de Guibel Urdinha. Esto es una pasada. Hay de todo. Menos hongos, pero... Fijaros aquí, Guibel Urdinha. Qué bonita es. Esta es verde. Puede haber rosas, rojas... Puede haber moradas... De todos los colores. En un momento. He llenado la cesta, chicos. No llenar, pero... Aquí hay una buena comilón. Qué buena. Bueno, estoy mirando por aquí. Y ya estoy en el coche. Y os voy a hacer el recuento... De todo lo que hemos cogido. No hay muchas variedades, pero hay un montón de shisha. Y están enormes y súper sanas. Guibel Urdinha. Hay unas shishas que son... Es una pasada. Ya veis que hemos cogido un montón. Bueno, y luego veréis haciendo el trabajito de limpieza. Porque esto lleva un trabajo... Hay que hacerlo con un pincelito pequeño... Y una navajita. Ir quitándole toda la tierra. Bueno. Este año la feria no va a ser nada grande. Por culpa del COVID. Pero bueno. Habrá cosas para comprar. Sí. Desde pequeño me encantaban los arcos. Siempre le daban a mis padres la pelmada. Porque quería un arco. Y bueno. Tras mucha pelmada. Decidí apuntarme a unas clases de tiro con arco. Y llevo toda mi vida practicando ese deporte. Cada feria medieval iba con mi padre a dar clases de tiro con arco. Toda la gente. A todo el que pasase por la feria medieval. Me han dicho que este año por culpa del COVID. La feria no es tan grande. Es muchísimo más pequeña. Y solo hay cositas para comprar. Pero bueno. Antes había que si halcones. Que si el tiro con arco. Espadas. Magos. Los herreros. Un montón. De cosas medievales. Porque recordar que esta muralla es de Carlos V. Pero la muralla que está debajo es una muralla medieval. Que es una pena. Que este año por culpa del COVID. No haya una gran feria medieval. Pero bueno. Iremos. Compraremos algo. Y iremos ya para casa. ¿Lo he dicho? No. ¿Que hay algo? Para poca hostia. Uchi. Bueno. ¿Vale? Que duerte. ¿Qué ha dicho? Un buen. Bebe. ¿Cómo va? ¿Qué ha dicho? Chocolate. Tenemos chocolates artesanales que se fabrican todos en Navarra. De Navarra de toda la vida. Tenemos chocolate blanco con yogur y con coco. Chocolate con leche. y todo chocolate negro es que aquí hacen mermelada del bastán te voy a coger una de calabaza en todas, 70% de fruta fresca, zumo de limón y azúcar no llevan aditivos, más que alguna lleva algo de pequeña manzana una de calabaza y naranja, pinta impresionante y una de cebolla y hongos vale, pues así el hongo cogemos todos nosotros, no es hongo congelado ya, ya, ya yo he ido a por chichas esta mañana es un cerrado, a ver es, 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 todo se ve y nosotros ayer embotamos una de arana y le vamos a regalar a tú ya tiene la mermelada de arana pues yo, ahora, y darte una escena así para ver a mí, es que ¡hacer! 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 ¡hey! ¡pequeña hobbit! ¡ah, no, no es! ¡hacer! 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 ¿y es maíz de aquí original? ¡sí! ¿se puede comprar eso? no suelo vender ¿a cuánto me dejaría? ¿una, una cabeza quieres? ¡sí! ¿te quieres para sembrar? ¡sí! ¡está como ecológico y todo! ¡así, eh! y en Navarra se hizo una recolección de semillas antiguas y estas semillas se recogió y está guardada en Zaragoza donde se guardan todas las semillas joder vale, pues si me vendes uno vale vale yo te doy uno y me das la voluntad ¡oh, eh! nada, tranquila esto vale más que cualquier otra cosa esto es una joya que casi tiene 300 años bueno, pues un saludo vale, está rica y es que vale bueno, pequeños hobbits ya me voy de la feria medieval que sepáis que he comprado dos mermeladas y a la señora le he regalado la mermelada de ciruela que hice ayer a la tarde y también le he comprado una uquendua una pomada para mis eczemas a un señor que dice que va muy bien me han dado unas garrapeñadas y me voy y la verdad es que me ha disgustado un montón porque es súper pequeño y solo hay cosas para vender todo lo bonito y lo encantador que tenía que si llenaban todo de paja ya no hay pero bueno esperemos que el siguiente año otra vez vuelva bueno, tengo todas las chichas preparadas para limpiarlas a la mañana he estado grabando aquí todas las vistas pero había tanta niebla que no se veía mirad qué bonito está todo fijaros todo lo que hemos comprado en la feria medieval mermelada de cebolla con hongos la señora reciclaba hasta los botecitos y todo las tapas las compra nueva pero los botecitos son reciclados y mermelada del bazán de calabaza y naranja impresionante después había un hombre que hacía pomadas y he comprado una crema de caléndula para mis eczemas porque yo tengo la piel muy insensible un queso del roncal el auténtico queso del roncal qué bien huele dios he conseguido un maíz con una genética casi sin tocar de 300 años que ha ido la chica pasando de generación en generación hasta llegar a ella y sigue cultivándolo impresionante y ahora con un pincelito voy a empezar a limpiar las sillas no pasarlas por agua porque cogen un montón de agua y se humedecen esto hay que ir con paciencia quitando toda la tierra poco a poco en un trabajo muy laborioso pero huevos tan buenísimas guau fijaros que pinta mira que mira el grande el gigante guau qué maravilla es gigante está sano sano creo que está un poco manchadito pero lo limpiamos ya está perfecto bueno va a venir Tete a comer y vamos a comer la gran chichada chichas pollo y un puré de calabacín hecho en nuestra huerta patata de aquí cebolla de aquí ajo de aquí y calabacines de aquí que ya están para coger ya chichas chichas ya se ha ido que es una chichas que es una lana pero algunas son un poco más pequeñas pero es de tamaño bueno sí la parte de mí de este parte de un medio de esto bueno pequeños hobbits estoy calado hasta los huesos y esto es la gran despedida porque esta semana hemos puesto la puerta del gallinero para que no entre las jinetas nos han regalado seis gallinas muchas gracias son súper majas se dejan tocar y coger y de todo y bueno un saludo y hasta la semana que viene mia acá t da venga 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 potentially eran y y e Gracias.